Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndre, mi nombre es Carlos Posada y en esta ocasión vamos a realizar una prueba de rendimiento entre el Xiaomi Redmi Note 10 Pro versus el Redmi Note 11S que ha sido presentado en este 2022 en esta ocasión estos dos dispositivos tienen algunas características muy similares pero eso sí, vamos a ponerlos a prueba principalmente en el apartado de rendimiento así que si quieres conocer qué tal se comportan estos dos smartphones y ver cuál te conviene más comprar no te despegues de este vídeo en primer lugar vamos a hablar un poco de la pantalla de estos dos dispositivos y es que tendremos la misma tecnología AMOLED para los dos smartphones lo cual nos ofrecerá colores vibrante y pues colores muy intensos realmente me ha gustado mucho la representación de color en estos dos dispositivos en el Redmi Note 10 Pro tendremos una diagonal un poquito más grande de 6.67 pulgadas mientras que en el Redmi Note 11S tendremos una diagonal de 6.43 pulgadas también logran diferenciarse en que en el Redmi Note 10 Pro tendremos una mayor tasa de refresco que llega hasta los 120 Hz mientras que en el Redmi Note 11S tendremos tan solo 90 Hz sin embargo pues esto no impide que la experiencia de usuario sea muy buena en estos dos dispositivos ya que realmente pues la representación del color es muy agradable y también muy intenso como pueden ver los tonos en estas pantallas en colores azules y en color rojo que realmente se logra apreciar la intensidad de la pantalla y pues también se logran diferenciar un poquito en que en el Redmi Note 10 Pro tendremos 1200 nits y en el Redmi Note 11S tendremos tan solo 1000 nits sin embargo pues a la hora de colocar un dispositivo al lado del otro pues la diferencia es mínima en cuanto a especificaciones en estos dos dispositivos tendremos 6 GB de memoria RAM para ambos smartphones y también lo tendremos en la misma versión de 128 GB de almacenamiento interno eso sí el Redmi Note 10 Pro cuenta con un procesador de Qualcomm el Snapdragon 732G y una GPU Adreno 618 en el Redmi Note 11S tendremos un procesador de MediaTek el Helio G96 y una GPU Mali G57 en esta ocasión estamos poniendo a funcionar la aplicación de Antutu 3D Bench para ver los gráficos que nos ofrece en esta app y como podemos apreciar realmente el rendimiento que nos ofrece el Antutu en estos dispositivos no es muy fluido ya que en ciertas ocasiones pues se logra apreciar una especie de lag mientras corre estas animaciones por lo que podemos decir que el rendimiento no es tan agradable como nosotros quisiéramos sin embargo pues estos dos smartphones pueden ofrecer un rendimiento muy similar y después de finalizar esta prueba pues tendremos un puntaje de 319.853 puntos en el Redmi Note 10 Pro y un poquito inferior en el Redmi Note 11S que llega hasta los 304.413 puntos la mayor diferencia la de en el apartado de la GPU donde tendremos mayor puntaje en el Redmi Note 10 Pro que en el Redmi Note 11S sin embargo vamos a continuar con las siguientes pruebas para ver qué tal se comporta en situaciones reales como renderizado de video y también a la hora de ejecutar algunos juegos pesados ahora vamos a renderizar una imagen en la aplicación Snapseed ya hemos cargado una imagen en alta calidad en los dos dispositivos inicialmente vamos a aplicar un filtro y pues bueno en el Redmi Note 10 Pro parece que va un poquito más rápido ahora vamos a expandir la imagen para ver cuál de estos dos dispositivos lo aplica un poquito más rápido en esta ocasión fue en el Redmi Note 11S ahora por último vamos a exportar la imagen para ver cuál de ellos es un poquito más rápido a la hora de renderizar y bueno después de unos segundos como pueden observar en el Redmi Note 10 Pro tendremos un renderizado un poquito más rápido en el Redmi Note 11S ahora vamos a continuar con un renderizado de un video en resolución Full HD a 30 FPS en la aplicación King Master ya hemos cargado nuestro video en los dos dispositivos y pues vamos a ponerlo a rodar para ver cuál de ellos es un poco más rápido hay que tener en cuenta que por ejemplo el Redmi Note 10 Pro ya está actualizado a Android 12 mientras que en el Redmi Note 11S que fue lanzado en este 2022 cuenta todavía con Android 11 esperemos que se actualice próximamente ya está avanzando el renderizado de video vamos a esperar unos segundos para ver cuál realiza esta tarea un poquito más rápido también realmente por su precio el Redmi Note 10 Pro y el Redmi Note 11S está muy bien equilibrado y pues realmente la diferencia de rendimiento es mínima así que cualquiera de estos dos dispositivos sería una muy buena opción en esta ocasión el Redmi Note 10 Pro ha terminado de renderizar el video un poquito más rápido y unos segundos más tarde en el Redmi Note 11S así que como pueden observar pues la GPU Adreno 618 se comporta bien en comparación de la GPU Mali G57 del Redmi Note 11S para nuestra siguiente prueba vamos a abrir el juego Fortnite Mobile un juego muy pesado en estos dos smartphones para ver cuál de ellos nos lleva primero a la pantalla principal del juego ya apareció el logo de Epic Games hay que tener presente que por ejemplo Fortnite Mobile dependiendo de la calidad gráfica puede pesar muchísimo sin embargo su peso es de alrededor de 10 GB realmente es un juego muy exigente para estos dispositivos y pues es preferible que se instale en smartphone de gama media, alta o pues un poquito superior ya que los dispositivos de gama media pues exigen mucho más rendimiento y también almacenamiento bueno vamos a esperar para ver cuál nos lleva primero a la pantalla de inicio del juego ya está cargando tanto en el Redmi Note 10 Pro como en el Redmi Note 11S como pueden apreciar la calidad de la pantalla pues es prácticamente la misma a diferencia tal vez del tamaño en esta ocasión abierto más rápido en el Redmi Note 11S seguido del Redmi Note 10 Pro realmente como pueden observar pues el procesador de MediaTek Helio G96 tiene un comportamiento muy similar al del Redmi Note 10 Pro con su procesador de Qualcomm el estándar a un 732G ahora que estamos aquí vamos a ver la calidad gráfica que nos permite jugar en estos dos dispositivos tanto en el Redmi Note 11S como en el Note 10 Pro tendremos calidad gráfica media y pues también una tasa de refresco máxima de 30 FPS para este juego entonces vamos a ponerlo a prueba para ver qué tal va la fluidez de este juego en estos dos dispositivos y para ver cuál de estos smartphones es preferible comprar dependiendo de tu presupuesto y también dependiendo de la clase de usuario que seas comenzamos probando Fortnite Mobile en el Redmi Note 10 Pro y pues aquí tendremos gráficos medio a máximo 30 FPS en este dispositivo ya lo hemos probado muchísimas veces y pues es cierto que va fluido la mayor parte del tiempo sin embargo en algunas ocasiones también nos encontramos con alguna presencia de lag así que este dispositivo no está exento de presentar estos tirones mientras jugamos realmente pues es un poquito incómodo sin embargo por el precio creo que la jugabilidad de Fortnite Mobile en este Redmi Note 10 Pro pues es buena sin embargo pues hay que tener presente que siempre va a haber esta presencia de lag ya que depende también de las actualizaciones del sistema del dispositivo y también de las actualizaciones de Fortnite Mobile en cada temporada entonces aquí en nuestro canal estamos subiendo frecuentemente el rendimiento de estos juegos en estos smartphones para que vean la fluidez en cada nueva actualización que hay ahora vamos a seguir probando este juego en el Redmi Note 11S y pues también en gráficos medios este dispositivo al ser un smartphone un poquito más reciente pues tendremos un dispositivo sin tanta actualización acumulada por lo que nos ofrecerá una mayor fluidez en este juego y pues realmente al tener una pantalla con tecnología AMOLED nos ofrece buenos colores y buena representación también hay que tener en cuenta que este dispositivo cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz un poquito inferior que el Redmi Note 10 Pro que cuenta con 120 Hz sin embargo la jugabilidad es buena este es un dispositivo muy compacto y pues la presencia de lag es un poquito inferior que la que he obtenido probando el Redmi Note 10 Pro en este juego bueno en conclusión aquí en nuestro canal ya hemos puesto a prueba estos dos dispositivos en una prueba extrema de juegos para que vean su rendimiento en la mayoría de juegos Android y pues el Redmi Note 10 Pro es un gran dispositivo con una excelente pantalla y con una muy buena tasa de refresco de 120 Hz también tendremos un dispositivo compacto y delgado pese a que su pantalla es de 6.67 pulgadas pues su diagonal es perfecta para consumir contenido multimedia y ejecutar juegos realmente me ha gustado el rendimiento de ese dispositivo también el apartado de la cámara en el territorio colombiano ese smartphone se puede conseguir a un precio de ronda el millón de pesos o el millón 100 mil aproximadamente en su versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno que al cambio viene siendo unos 250, 265 dólares dependiendo de la tienda entonces si tu presupuesto es un poquito más alto pues este Redmi Note 10 Pro es una opción a considerar pero si ya estás un poquito más corto de presupuesto el Redmi Note 11S es el dispositivo perfecto es un smartphone que ha sido lanzado recientemente en este 2022 tiene un tamaño compacto de 6.43 pulgadas cuenta con pantalla AMOLED a 90 Hz es delgado y pues realmente su pantalla a mí me ha gustado mucho la representación de los colores y pues como pueden observar el Helio G96 que incluye este dispositivo pues le da la pelea al Redmi Note 10 Pro en la mayoría de situaciones el Redmi Note 10 Pro con su Snapdragon 732G pues llevó la delantera sin embargo en el juego Fortnite Mobile el Redmi Note 11S tuvo muy buen comportamiento y pues la presencia de lag fue mínima así que a mí me ha gustado muchísimo el Redmi Note 11S en cuanto a diseño y en cuanto a rendimiento ya que el dispositivo es muy fluido entonces por su precio creo que es la opción más interesante a considerar en este 2022 yo lo conseguí a un precio de ronda los 880 mil pesos colombianos que al cambio viene siendo unos 220 dólares entonces si estás pensando en cambiar de smartphone en este año creo que el Redmi Note 11S es el dispositivo más equilibrado en cuanto a rendimiento y en cuanto a precio bueno es más ahora aquí en los comentarios qué opinas de estos dos dispositivos cuál tienes o cuál deseas comprar en este año no se olviden que estaremos realizando más pruebas de rendimiento contra otro dispositivo y pues no se olviden de suscribirse al canal para que estén atentos a las próximas comparativas y pues si te gustó este vídeo no olvides darle like también no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram y en nuestra página de Facebook así que no siendo más hasta un próximo vídeo